Nuestro objetivo es, naturalmente, como es lógico, dar lo mejor que podemos y jugar lo mejor que podamos en cada momento. Es verdad que al comienzo de la temporada no hemos jugado tan bien, nos hemos dejado muchos puntos, pero ahora vamos por un buen camino, hemos ganado muchos partidos uno detrás del otro y estamos contentos y hemos recuperado la confianza. Ahora, con mi rendimiento no estoy todo lo contento que debería, pero yo soy una persona, un ser humano que comete... Es verdad que los medios españoles, cuando juegas muy bien, eres el mejor del mundo y cuando juegas mal son muy críticos, pero tengo que acomodarme a ello y me concentro a mi primer trabajo, a hacer lo mejor que puedo y lo más importante es lo que opina el entrenador de mí y lo demás no me interesa tanto. Lo que le importa a Ozil es lo que piense su entrenador, dejando de lado los comentarios de la prensa y precisamente por su entrenador, por José Mourinho.